¡Abrázame muy fuerte, amor! ¡Manténme hacia tu lado! ¡José José! Además, artistas de Yo Soy Invitados José Feliciano, Chayán, Los Panchos, Lucho Barrios, Gilberto Santa Rosa, Miguel Abuelo y otros invitados más Vente de entradas en Teletique, WOM y Metro Informes al 262 40 63 Estamos en El Girón, Huasca 16 54, Jesús María 15 aniversario de Ronald Hidalgo, Juan Gabriel Este sábado 14 de Julio, Cena Show en el Maracaná